Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Vamos a hablar con Fabián Bertolini, el chiquito Bertolini. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Un saludo grande para todos ahí en el departamento. Es un gusto charlar contigo. Florida, te digo, ¿qué se te viene a la cabeza? El campeón es olímpico. ¿Conocés algo de San Cono o no conocés nada? Sí, desde San Cono, sí, sí, sí. Claro, he ido varias veces. Tengo gente amiga ahí en Florida. La verdad es un departamento precioso y aparte está muy cerca de la capital. Yo soy de Montevideo, pero gracias al fútbol he recorrido prácticamente todo el país. Así que Florida no es la excepción. Tengo, ya te digo, muy buenos colegas y amigos. Sí. Así que es un departamento con mucho afecto para mí. Esperemos pronto verte por acá cuando se levante esta pandemia. Que si Dios quiere este 2021, que sea un poquitito mejor nomás que el 2020 y ya estamos del otro lado. Y como, a ver, no, 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 no necesita mucho para ser mejor que el 2020, ¿no? Entonces, así que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Me tocó, como te decía, ir varias veces al campeón del siglo. El campeón del siglo, perdón, al campeones olímpico a relatar, mismo con AUG TV, el campeonato del interior. Así que es un muy bonito estadio. Y vos me contabas que estaban haciendo unas lindas reformas. Se está reformando la parte de vestuario, la parte de tribunas. Viste que el campeón del olímpico siempre tuvo un buen césped, ¿no? Sí, sí, sí. Las últimas veces que fui quizás no estaba tan bien. Exacto. Cuando, por ejemplo, le tocó jugar a Boston, o mismo al tanque. Pero sí, sí, es un estadio muy cómodo. 98 kilómetros, ¿viste, Fabián, que agarrás, cruzás el puente y estás enseguida? Y ya estás ahí, sí. Totalmente. Lo que pasa es que viste que los uruguayos somos bastante vagos. Sí. Vos vas a cualquier lugar del mundo y no necesitas irte muy lejos. Por ejemplo, Argentina. Y los recorridos son muy grandes. Eso mismo cuando tenés que dejar el auto para ir a los estadios, ya sea en las Copas Internacionales, en los torneos, ya sea Copas Américas. Ni te digo en los mundiales, donde la zona de exclusión es gigante. Sí, los uruguayos deben decir 98 kilómetros y como que te da un poquito de pereza. Pero para nosotros, que gracias a Dios vamos a todos lados y ahora que estamos en las radios públicas, con las repetidoras en todos los departamentos, en todo el país, nos encanta viajar y nos encanta ir a todos lados. Como, por ejemplo, hemos ido a Cerro Largo, Maldonado, Colonia. Siempre está, bueno, tratando de cuidarnos producto de estos tiempos de restricciones. Pero pudiendo, siempre estamos en todos los departamentos. Así que cuando Florida nos reciba con los brazos abiertos, que sé que lo hace y lo ha hecho siempre, estaremos por ahí. ¿Hace cuánto que estás en el fútbol, chiquito? De relator, hace un par de años, ¿no? Eh, bueno, en el fútbol hace muchísimos años, hace muchísimos años. Tengo 37, cumplí ahora el 15 de enero. ¿Cumplí? Este, bueno, no tanto, pero sí, sí, este, para esta carrera bastante joven. Eh, lo que pasa es que empecé muy, muy, muy pequeño, con 16, 17 años, ya iba a las radios, este, miraba, golpeaba, este, y bueno, como que tomo el punto de partida, este, desde el 2002 a esta parte. Desde el 2002 en Sport, hubo un pasaje en el 2001 también haciendo alguna cosa, pero del 2002 a esta parte, cuando empecé justamente en Sport Choroventa, y con el Mundial de Corea-Japón, bueno, podríamos decir que fue, fue parte de lo más conocido. Así que hace, ya hace mucho tiempo. ¿Cómo, cómo te llevas con los colegas? Bien, ¿no? Sí, sin problema, sin problema. Tengo muchísimos amigos, muchísimos amigos, este, este, creo que ahora nos llevamos mejor que antes. Eso es bueno. De que, en el sentido de que antes me parece que, 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 que los periodistas, este, de, 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 que tienen más edad, o de nombre, y quizás no había tantos, tantos periodistas, no había tantos medios como ahora, este, y como que nada, será mucho más celoso del trabajo y de los puestos. Entonces, hoy por hoy es todo mucho más competitivo, mucho más volátil, hay más, hay muchos periodistas, hay muchas radios, hay portales, hay, eh, internet, este, hay programas y transmisiones partidarias. Entonces, como que es todo mucho más natural, mucho más fluido. Sí, podría decir, es menos profesional, en el sentido de que no todo el mundo puede vivir deportivo. Sí. O tenés que vender un aviso, o el sueldo es muy pequeño, es muy magro, este, y como que no alcanza y tenés que trabajar de otras cosas, o tenés que hacer una mixtura. Entonces, como que hoy me da la sensación que es mucho más abierto, este, mucho más abierto. Un campeonato raro, Fabián, este, ¿no? Más allá de lo que pasó ayer en el Clásico, que antes de preguntarte qué te pareció el Clásico, creo que es la primera vez en la historia en Uruguay, no sé si me parece que sí, que Nacional y Peñarol tengan dos técnicos del mismo departamento, ¿no? En forma simultánea creo que sí. A ver, sí, 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 a ver, ese detalle, este, es muy bueno, no, 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 no tengo la memoria ni la capacidad como para poder hacer, este, un rápido repaso, pero, sí, sí. Y mirá lo que te voy a decir, Fabián, cuando Jorge Jordano estuvo en Peñarol, Matosas, Jorge fue el ayudante de Matosas. Sí, sí, en el 2007. Claro, y pasó lo mismo con la Riera, con Peluso. Con Peluso, exacto. Este, justo ese año 2007, yo cubrí a Peñarol para, para Sport, este, así que a Jorge lo conozco muy bien, este, y a, bueno, a Gerardo Peluso también, Gerardo, es un entrañable amigo, este, y en el caso de Mauricio, un excelente técnico también, así que, este, sí, sí, no es algo habitual, no es algo habitual, y se da hoy por hoy en los, en el Clásico, y con referencia a lo que me decías de ayer, el primer tiempo me gustó, fue atractivo. Yo, cuando lo estaba relatando junto a Edward Peñón, que es el comentarista justamente de Radio Uruguay, de las radios públicas, y, este, y se nos fue bastante rápido el primer tiempo, porque, por lo general, los clásicos son, eh, duros, luchados, con pocas llegadas, quizás hasta de gol, este, con alguna patadita de más, y el primer tiempo fue muy limpio, fue agradable de ver, se jugó de buena manera los dos, cada uno con sus características, este, el primer tiempo, eh, me satisfizo. Ya en segundo, se pareció mucho más un clásico. Sí, con la lluvia más intensa, igual me parece mucha crítica, viste, lo que son las redes sociales, lo que es Twitter, eh, obviamente Mauricio Larriera muy criticado, pero sobre todo el amigo Jorge Giordano muy criticado desde la, desde la propia gente nacional, ¿no? Eh, ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo? El, el Twitter es una red social. Sí. Fantástica, que yo la uso mucho, nosotros los periodistas, este, el Twitter es para informarnos, para tener contacto con, con la gente, expresar alguna opinión o información, es muy bueno. Lo que pasa, que es una red social macabra. Sí. Cuando digo macabra es, este, donde no hay límites, donde todo vale, cualquiera puede insultar, cualquiera puede, puede, puede denigrar, cualquiera puede decir cualquier cosa de otro y no hay ningún tipo de reprimenda ni sanción. Sí. Entonces, este, 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 si es dura, hay que saber entender y jugarla, yo no me dejo llevar por las redes sociales, este, tomo la crítica, no el insulto, que son dos cosas diferentes, este, y en el caso de Jorge y, y también de Mauricio, deben hacer exactamente lo mismo. Sí. Deben tomar la crítica, si este le llegan, no sé si tienen redes sociales, pero digo, si la, la crítica está bien, pero no el insulto, ese insulto, eh, fíjate lo que está pasando con Denis Olivera. Sí, justo te iba a decir lo mismo. Este, este, este jugador de Peningarol, que lamentablemente prácticamente no ha tenido minutos, ayer sí, nos sorprendió absolutamente a todos, cuando, cuando entró, y fue el primer cambio, sorprendente, porque prácticamente hacía tres meses que no jugaba, este, en Peñarol no tuvo participación ni minutos de relevancia, y, y aparece en el clásico. Bueno, yo te diría que hasta, hasta ahí puedo llegar a tener una opinión, este, diferente a la de Mauricio Larriera. Pero eso es fútbol, eso es opinión. Todo lo demás y lo que ha pasado en la red social, por eso te digo, ¿cuál es el límite de benigrar a la otra persona? ¿Cuál es? Eh, 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 no todo vale, no todo es chiste, no todo es broma. Claro. En su momento le pasó a Rodrigo Amaral cuando le sacaban fotos yendo al supermercado. Sí. Pobre pibe, pobre pibe, la verdad. ¿Dónde está, este, eh, el momento de la vida privada? Eh, ¿cuál, cuál, quién puede juzgar al otro? ¿Quién es el dueño? Este, y hace todo bien como para poder decir lo que está bien y lo que está mal. Yo soy de los periodistas que opina de lo que pasa dentro del campo, me gusta este jugador, no me gusta, juega bien, no juega, no juega mal, después en su vida privada, realmente que haga lo que quiera. Ese es, ese es mi límite. Pero la gente no, el hincha no tiene límite. La red social, Twitter, lamentablemente tampoco. Entonces, eh, sobre lo que vos decías de las críticas a Jorge o de las críticas a Mauricio, de lo que pasa hoy por hoy con con Vénez Olivera, le pasó a Rodrigo Amaral. También. Lo que pasa también a los periodistas, nos pasan a nosotros también con los insultos de forma permanente, este, y bueno, esta, es a la orden del día y nos, nos exponemos a eso, a lo que trabajamos o, 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 en la parte pública, por llamar de, de alguna manera. Un campeonato raro, chiquito, porque ahora acaba de ganar Danubio, le hizo cuatro goles a River. Sí, y ahora mientras que estoy charlando contigo, estoy mirando para esa colonia con Cerro. Sí, este. Muy complicado hacerlo, ¿no? Sí, sí, prácticamente se va al descenso, Darugio está muy complicado también. Fíjate cómo está Defensor, que está al límite entre el descenso y, y, y también en quedarse en primera división. Boston River, que, que empató ayer, pero, de todos modos, esta era una buena colocación en el torneo de clausura, pero, sin embargo, está descendiendo también. Así que, es todo muy raro. Para mí es un gran torneo para que un equipo chico se lo lleve, para que pueda ratificar, por ejemplo, un port que pensaba en un Wander, si yo pensaba también en un Cerro Largo, pero ahora tuvo un pequeño bajón. Este, pienso en esos equipos que se puedan llegar a meter en una definición, Rentistas también ha bajado desde su nivel. Entonces, como que uno ve a los equipos grandes jugando tan mal y con tantos inconvenientes, y los equipos chicos no terminan de confirmar ese momento como para poder llegar a pelear el torneo de clausura, que todavía falta, o llegar a pelear el campeonato. Bueno, Rentistas ya sabe que está en una semifinal. Quizás se le dé, o quizás no. Todo puede pasar. El fútbol uruguayo es muy raro y poco previsible. Así que, ahora, por lo que estoy viendo, Plaza le está ganando 1 a 0. 1 a 0 a Cerro. Exactamente. Sí, sí, con gol de Dible. Muy complicado, Cerro. Muy complicado. Sí, Cerro bajó a la B. Sí, lo más seguro. Danubio, prácticamente lo mismo. Cerro tenía que ser campeón de clausura como para tratar de zafar. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves a...? Bueno, te voy a preguntar las dos últimas. Si te digo Suari y Cavani, lo de Cavani está en el lugar que tendría que haber estado hace tiempo, ¿no? Sí, sí. A ver, tranquilamente estamos hablando de los mejores dos delanteros de toda la historia del fútbol uruguayo. Creo que sí. Y no soy objetivo, no soy imparcial sobre la opinión que pueda llegar a dar, tanto de Suárez como de Cavani. Yo no sé cuántos años tenés vos, Juanpa. Sí, pero soy mayor que los dos. Tengo más de 40. Bueno, igual. Más o menos somos contemporáneos. Sí. ¿Y vos viste a alguien mejor, por ejemplo, que Suárez? No, yo no. Yo no, 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 no. Por ejemplo, no puedo hablar del 90 a esta parte, que tengo el uso de más o menos un poco de razón. De razón, sí. Yo no vi, obviamente. No vi a Morena, por ejemplo. No vi a Morena. Claro, yo tampoco. Este, este, entonces, hubo grandes delanteros, hubo grandes delanteros. Y todo el mundo habla, por ejemplo, de la generación del 86 en el Mundial de México, que es una generación fantástica. Sin embargo, yo no la vi, yo no la vi. No te puedo hablar de eso. Te puedo hablar, sí, de lo que vi, que Suárez, para mí, es el mejor 9 de toda la historia del fútbol uruguayo. Sí. Por algo es el goleador de la selección uruguaya, que lo ha demostrado en Europa, a su vez también con una vigencia absoluta, y mantenerse en el fútbol europeo al primerísimo nivel en el cual está Suárez, no es fácil. Y en el caso, por ejemplo, de Cavani, podría decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Primerísimo nivel ambos. En el caso de Cavani, todavía a favor del estado atlético que tiene, tiene un físico absolutamente privilegiado, Cavani. Pero igual, debo reconocer que yo tengo debilidad por Luis. Sí, sí, son dos grandes delanteros, cualquiera de los dos. Sí, si no fuesen contemporáneos, me quedaría con los dos. Sí. Pero bueno, yo creo que Luis genera algo que Eddy no. Lo único, lo que sigue Eddy, todo el mundo lo quiere a Cavani. Sí. Todo el mundo lo quiere. En el caso de Luis, siempre tiene alguna opinión en contra, porque es lo que genera. En mi caso, yo tengo debilidad por Suárez. Y no quiero dejar atrás a Forlán, Forlán fue de los mejores jugadores también que vi. Pero, y fíjate que en su momento eran los tres más importantes del mundo. Yo no sé cuánto vamos a demorar en tener esos tres delanteros en la selección uruguaya. O la calidad de esos tres delanteros también jugando al primerísimo nivel. Son clases a los tres. Fabián, esperemos pronto verte por Florida, que pase todo esto. Y bueno, felicitarte por el relato. Y el otro día hablé con un amigo, Antonio Ramil, dirigente de Central Español, y me dijo, el chiquito Bertolini es un gran relator. Este, sí, un gran abrazo para Antonio también. Este, bueno, hacemos lo que podemos. El relato es de las cosas que más disfruto. Este, es de realmente lo que amo hacer. El relato radial, ¿no? Sí, lo mejor. Me ha tocado hacer tele, lo disfruto también, pero es diferente. Y bueno, para los amigos en el interior del país, vos que estás en Florida, el relato en radio es inigualable. Es inigualable. Mucho más que el de tele. Hoy por hoy, sí, la tecnología nos ha acercado, por ejemplo, a tener fútbol de todas partes, este, a través de la televisión. Pero, eh, la radio la aprendés en cualquier momento, la escuchás en cualquier momento, y el fútbol por la radio es totalmente diferente. A mí me hace acordar a mi niñez, cuando no teníamos la posibilidad de ver los partidos en tele, este, porque nosotros no tenía cable o todavía no había llegado, y este, y era prender la radio, acostarme a darme la siesta con mi padre y escuchar los partidos de fútbol. Ese era el menú. Y bueno, hoy, gracias a Dios, podemos hacer lo que tanto amamos. Así que, Juan Pablo, ha sido un placer. Gracias por la charla. Un saludo grande a todos los amigos en Florida. Estaremos con mucho gusto, este, y nos estaremos encontrando. Así que, un gran abrazo y a disposición desde Montevideo. Un fuerte abrazo, chiquito, y a la orden por acá. Vamos arriba, eh. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Chau. Chau.